Amigos, ¿cómo están? Les voy a hacer una pregunta para que se queden y sepan de qué va a tratar este miércoles de Pregúntale a Manolo. ¿Qué es mejor? ¿Estetson o Resistor? ¿Tienes una tejana? ¿Es Stetson y también tienes Resistor? ¿O vas a comprar, no sabes cuál, si una u otra? ¿Y cuál es mejor? ¿O por qué comprar una y la otra no? Bueno, ¿están listos? Bueno, pues vamos a empezar con eso. Stetson y Resistor pertenecen a la misma compañía que se llama Hatco. Bueno, si son de la misma compañía, ¿para qué hacer dos marcas? Bueno, Resistor fue la que compró a Stetson y entonces ahora trabajan como en una sola compañía, pero son fábricas independientes. Claro, cada una ya tiene un prestigio, un nombre, una historia y eso hace que no se combinen. Lo importante aquí es lo siguiente, las marcas Stetson y Resistor están hechas como para diferente tipo de mercado. La marca Resistor se concentra más en hacer sombreros para gente que le gusta el rodeo, para gente que le gusta el sombrero un poco más de uso rudo, pero contradictoriamente el sombrero sí tiene algunas peculiaridades con las que no ha podido lidiar con sus clientes. Y bueno, más que nosotros nos dedicamos al servicio de lavado y al planchado, nos damos cuenta que hay algunos defectos o detalles que sí les tocan a la marca y que los clientes sí lidian con ello y que dicen, bueno, ¿qué le pasó a la tejana? ¿Por qué se quebró? ¿Por qué se estrelló? Bueno, haciendo una explicación también a este asunto, es que Resistor hace unas tejanas con una goma un poco más resistente para que la forma de su sombrero no se pierda con mucha facilidad. O sea, repito, la goma es una sustancia que el sombrero chupa, absorbe y queda en el centro de la tejana y sirve nada más para que cuando se planche esta siempre tenga la forma que ustedes quieren siempre lucir en donde quiera que vayan. Entonces esa goma de la marca Resistor es un poco más dura, lo que hace que no con facilidad la pierdas, pero a la larga, digamos que a corto plazo esa goma te da unas ciertas ventajas. Su sombrero siempre va a tener la forma que quieres. A largo plazo la desventaja es que de tanto agarrar esa misma goma, termina haciendo que el sombrero se estrelle de esta parte de aquí. Quien tiene un sombrero Resistor no me va a dejar mentir y a lo mejor esa es una explicación para que digan, ah, claro, ahora entiendo por qué pasa. Y lo que nosotros recomendamos es que en el momento que tú veas que tu sombrero empieza a estrellarse y que ya empieza con alguna fisura, inmediatamente mándala arreglar. O sea, para todos los que nos tienen cerca de nosotros, de ustedes, perdón, aquí en Morelia, la recomendación es la siguiente y claro que esto sí se puede. Cuando ya empieza una fisura en la falda, lo que recomendamos es cortar para que no se siga y cambiar el frente. Entonces, oye, ahora fíjate, vas a tener más cuidado con tu tejana para ahora sí cumplir con una de las reglas que nosotros siempre recomendamos. Las tejanas no se agarran de la falda, se agarran de la copa. Por eso también nos pasa seguido que la tejana se estrella. En el caso de Stetson, Stetson es una marca con muchos años que la verdad a ellos no les importa si su sombrero se deforma fácil o no, pero mientras mantenga una calidad impecable. Entonces su goma es ligeramente más flexible, es más suave y el sombrero simplemente no tiene ese tipo de problemas, además de que te da más variedad de productos. Resistol, por ejemplo, tiene... Ah, esos datos se los doy exacto, para la próxima se los prometo. Pero Resistol tiene, por ejemplo, nada más 10 productos. El 3X, 5, 6, 10, 20, 50, 100X, ¿no? Y Stetson tiene muchos más, está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, que son ediciones especiales, 8, 10, 20, 30, existe el 50, el 100, el 200, el... Creo que hay un 300 que es edición especial y existe el 500 y el 1000X, que ya son, si se fijan, es una amplia gama de modelos, de productos. Y Resistol también se enfoca más un poco al sombrero chantú, al palma de arroz, a ese, al que siempre le hemos dicho el Resistol. Entonces, eso es lo que hace diferente a las dos marcas, son mercados diferentes, uno es un poco más para norteños, es más, Stetson también se concentra en trabajar sombreros hasta catrines y de vestir, siendo marca Stetson, y lo que Resistol, si no hace. Resistol se enfoca mucho en puro vaquero. A él le gustan los Cowboys, este patrocina rodeos, son los máster en ese tipo de mercado. Esa es la diferencia entre estas dos marcas, aunque pertenecen a la misma compañía que se llama Hatcore. Bueno, voy a entrar a esta, ahora otra, una sección donde ustedes nos están haciendo preguntas y la idea es contestarles. Nos pregunta Roger Hernández, este, soy alto y delgado, ¿qué copa y falda me recomienda? Bueno, importante, aparte de que eres, este, delgado y muy alto, hay que ver qué tipo de cara tienes. Hay gente que tiene un mentón cuadrado o una barbilla muy afilada, o como yo también, la cara muy afilada. Y nosotros te recomendamos que busques sombreros que tengan, que con que tengan un poco más de punta, este, ya sabrás si a ti te gusta mucho o poco. Y si tu mentón es cuadrado, una, un poco más abierto y más cuadrado, también se te va a ver bien. Lo que debes evitar más bien es las, las faldas de la punta muy ancha y muy extendido, porque eso ya va a ir muy en contra de tu tipo de cara y complexión. Y Jesús Mario nos pregunta, este, ¿recomiendas la marca Ranger Carlove 5X? Bueno, así les va. Yo creo que ha de ser una de las tejanas más económicas que hay en el mercado. Este, estamos hablando de la Ranger Carlove 5X, es la más económica. La recomiendo si vas a usarla para algo muy, donde en verdad va a ser una friega para que expones una tejana fina. De plano es para acabártela y que te dure una sola vez, o si es para un trabajo, pues, que, si es para un trabajo y que no la quieres, este, maltratar. Pero es una tejana muy económica. Lo que sí es que esta marca se ha concentrado en que sus, sus tejanas, a pesar de lo económicas, son resistentes. Pero se siente luego, luego la calidad. Así que, sí la recomiendo para algo muy fácil, rápido, pero no como para que sea la tejana que busque. No, hay muchas calidades muy por encima de ellas. Esta, si no es la más corriente, van a ser unas tres o cuatro arriba de la más corriente, corriente. Este, bueno, entonces, simplemente es muy económica. Efraín Rangel nos dice, ¿en cuánto tiempo entregan las gorras que se mandan a lavar? Nosotros tenemos, este, desde hace tiempo, nos hicimos el reto de poder sacar nuestros servicios lo más pronto que se pueda, pero también hay un límite por el, porque se secan a temperatura ambiente. Entonces, normalmente, nosotros tardamos de tres a cuatro días en que se les haga todo el proceso hasta secado, para poderlas entregar sin ningún problema. Y mucha gente que nos han enviado sus tejanas de fuera, todavía hay que, pues, considerar el tiempo de envío o de entrega a sus domicilios. Pero normalmente, tres, cuatro días, va a depender mucho de lo que tu tejana tenga. Y, bien, R. A.D. Fernández dice, ¿qué hago si mi tejana se mojó? Bien, en unos programas anteriores también les he recomendado, pero igual, lo volvemos a mencionar, que el detalle está, la tejana sirve para protegerte, entonces, no puede ser que te la quites si está lloviendo, es una ironía, ¿no? Sirve para proteger, entonces, deja que el agua caiga, pero si ya se mojó, lo que sigue y lo que se recomienda es que la tejana se escurra. Recordemos que las tejanas están hechas de fieltro, y el fieltro hace que simplemente lo húmedo salga. Hay dos cosas, si la dejamos con la punta hacia abajo, posiblemente la humedad se cargue de este lado y se deforme un poco, entonces lo que recomiendo es que sí se deje colgada, pero de preferencia la punta hacia arriba y la parte de atrás que sea la que va a dejarse escurriendo así, de esta forma. Bueno, en caso de que tu tejana se haya mojado, eso es lo que te recomiendo. Y a eso, a Ares Hernández. Y Víctor Mayorquín pregunta, ¿qué opinas de West Point? Ok, West Point me parece que es una marca que está muy bien pensada, igual que Resistol y que Grangler, West Point es una marca que se concentra también en atender a la gente a este mercado, que va mucho al rodeo, al jaripeo, sobre todo americano o más hacia el norte. Por eso West Point, no creas que es una marca tan conocida, de hecho West Point es una marca que no se concentra en atender el centro de nuestro país y tampoco el sur. Se concentra un poco más al norte y es más en Estados Unidos, por eso mucha gente no sabe de esta marca, pero West Point me parece que es un muy buen producto, de hecho ellos fabrican una parte y mandan maquilar a otra y de los que yo sé que los mandan maquilar, sí sé muy bien que cuidan mucho que la gente que le mandan maquilar sean personas que trabajen sus productos de primera calidad. Entonces, la verdad sí es una buena marca, la verdad. Este, ok, y Junior Oficial nos pregunta, ¿cómo limpio mi tejana de pelo de castor? Bueno, si tu tejana es de pelo de castor y simplemente tiene polvo con un cepillo, dándoles para un solo lado, de esta forma, no así para que no... Si así nada más va a estar paseando el polvo, por eso en esa forma tú haces que en verdad la tierra o toda la pelusa salga, pero lo que yo recomiendo es que si ya la cepillaste y tu tejana sigue sucia, pues mándala con un especialista porque las tejanas luego, sobre todo si es de pelo de castor, vale la pena tu tejana, entonces no la puedes estar exponiendo, arriesgando a que tú le hagas algo que luego te salga peor, te salga más cara el caldo que las albóndigas. Mi recomendación es que la mandes a una tienda especializada donde sepan lavar porque se les hace todo el proceso. Luego, a veces no es solamente limpiarla, sino que en la limpieza se deforman y ahora hay que planchar, entonces hay que darle todo el servicio. Y muchas veces hasta conviene porque no solamente se le da la forma, quedan limpias, sino que no sé, se le ajusta la toquilla, se le ajusta el tafilete y luego se peinan para que se vean más bonitas. Entonces lo que recomiendo es que la envíes con un profesional. Igual, estamos, mucha gente ahorita, que ya sabe del programa, nos está enviando sus tejanas aquí con nosotros, gente que es de Chiapas, gente que es de Mexicali, que por cierto, saludos al señor Luna. Y no sé, o sea, de diferentes partes de la república. La otra, creo que tenemos un costo en nuestro servicio que lo hace muy considerable, muy bueno, porque no es caro. O sea, creo que lo desquitas y no sé de qué parte de la república eres, pero él, y además su tejana, si es de pelo de castor, es cara, seguro anda entre, asila entre los 5 mil y 7 mil pesos. Entonces es una tejana que no la puedes mandar a cualquier lugar. Si la envías con nosotros, tendremos mucho cuidado en que quede en perfectas condiciones. Bueno, la otra, arroba, AbrahamCastillo91, pregunta, ¿cuál es la mejor marca de tejanas en relación, precio y calidad? Ok, más o menos como, lo que yo siempre recomiendo es Stetson, porque es la mejor marca de todas. Casi pocos lo saben, pero otra marca que yo recomiendo, que a mí me gusta mucho, porque cada que llega a mi tienda o las veces que yo la he vendido, me parece una excelente tejana y yo les recomiendo ampliamente así. Se van a quedar muy contentos con esta marca, es Larry Maja. Larry Maja trabaja muy bien el pelo de conejo, el pelo de castor y la lana. De hecho, sus sombreros son simplemente muy buenos, ¿eh? Y en mis tiendas, por ejemplo, es una marca que yo he querido promover mucho, pero aquí en Michoacán resulta que esa marca no la conocen, y porque no la conocen, casi vale lo mismo que el Stetson, pues la gente prefiere Stetson, aunque yo sí la reconozco y me parece una excelente marca. Para quien pregunta, en cuestión de precio y calidad, Larry Maja es una muy buena opción, lo mejor y lo que siempre voy a recomendar es Stetson y Ristol. Si fuera de ahí ustedes no tienen al alcance ese tipo de marcas, la que yo recomiendo, que es mexicana, es Thomstone. Twimstone también hace tejanas de pelo muy buenas, y no se me viene a la cabeza otra que yo, que en verdad sobresalga de que es muy buena y que les puedo decir que andan en precio. Bien, Juan Ibarra, ¿las cajas de cartón para tejanas son buena opción para guardarlas? Sí, sí son muy buena opción, y por cierto les iba a hablar y hacer algunas recomendaciones rápidas para la gente que guarda sus tejanas. Gente que viene del otro lado, en una temporada corta, guarda sus tejanas y se va, y no vuelve a usar su tejana dentro de un año. Y muchas veces nos las mandan a nosotros a arreglar, porque resulta que tienen algunos problemas y graves. Una, se las empezaron a arruñir los ratones, o los grillos, o la humedad les creó un hongo, y entonces ahora aparte de que huelen mal, pues no te sientes muy a gusto si uno cuando usa unos zapatos de hace unos años y que están todos enlamados, ya no te los quieres poner, ahora imagínate una tejana en la cabeza. Entonces, ¿qué tipo de cuidados debemos tener cuando guardamos nuestras tejanas? Y sobre todo para que no nos pase esto. Importante, nosotros tenemos estas cajas de cartón que son especiales, pero la otra en las mercerías, en las ferreterías, venden unas bolitas y si no también unos como costalitos o bolsitas como de papel, de creolina, y entonces esas se guardan dentro de la caja para evitar humedad. También una bolsita de bicarbonato, son muy buenas. Entonces, eso claro, igual les muestro la caja para que se den una idea. Esas no, esas van a ir en un rincón. Basta que la guardemos dentro de la caja para que esta haga su efecto. El olor evita que los grillos se la coman. No sé por qué, pero los grillos tienen un apetito feroz por las tejanas, les encanta, y sobre todo las de pelo de castor. Entonces, para que tú no encuentres tu tejana ruñida y con pequeños agujeritos y todo eso, lo que te recomiendo es que les pongas una. La otra, las tejanas, para que no te pase lo de los ratones, nunca los dejes a la altura, no sé, no la dejes abajo. Recomiendo que las cajas, sobre todo, las guardes arriba, en un clóset o en un lugar donde nadie te las maltrate. Esa y otra cosa. Hay gente que vive en lugares muy húmedos, entonces sí debemos también tener cuidado de no guardarla en esos lugares. Debe estar como un poco a la mano, pero no guardada. Sobre todo si tú detectas que, no sé, el lugar donde la vas a dejar es húmedo. Y teniendo estas recomendaciones, te aseguro que tu tejana siempre va a estar en buenas condiciones. Cuando regreses, va a estar perfectamente bien. Y, bueno, con su respectiva bolsa, claro. Bueno, entonces lo ideal es en la bolsa, dentro de la caja, con su bolsita de criolina, y, no sé, en un lugar donde no sea húmedo, y que sea alto para evitar que los ratones les lleguen. Esa es mi recomendación para cuando las vamos a guardar. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Juan Pablo Carino nos dice, ¿Qué hacer si mi tejana se quiebra? Es un poco lo que yo les comentaba de la tejana resistor. ¿Qué pasa? Pues, hay esta opción de cambiar el frente. Lamentablemente ya no se puede hacer nada. Más bien, cuando tú empiezas a ver que la tejana ya empezó como a cuartearse, empieza un tipo de estría, y luego empiezas a ver que se empieza a cuartear. Inmediatamente mandala a arreglar y que le cambien el frente, y más bien hay que tener cuidado. La otra recomendación, como lo que les acabo de hacer, es que procura agarrarla siempre de la copa. Ya no lastimes más la falda de tu tejana. Bueno, entonces, otra pregunta. Arroba Indra 2837 nos pregunta, ¿Las tejanas se hacen grandes con el uso? ¿Como los zapatos? Bueno, no exactamente lo que le pasa a la boca del sombrero, es que se hace a la forma de la cabeza. Igual que los zapatos, no sé, todos tenemos una forma de cabeza. A veces es larga, a veces es redonda, y hay gente que tiene la cabeza hasta un poco cuadrada, o hasta chueca. Y nosotros nos hemos dado cuenta en la tienda eso todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, el calor de la cabeza va moldeando la entrada. Pero, ¿qué pasa cuando, no sé, la tejana se la prueban ustedes en la tienda, se dan cuenta que les queda un poco grande a los lados, o adelante y hacia atrás, pero les queda bien al mismo tiempo, porque las demás tallas les aprietan. Y tiene sentido, o sea, si no le hacen ese ajuste en tienda, va a pasar que cuando pase el tiempo, el calor de la cabeza va a abrir la boca, y entonces les va a quedar grande. Y tiene más que ver eso. Se va la cabeza, con su calor, le va a dar forma al sombrero. Por eso a veces la sienten, este, en grande de las tejanas. Entonces, sí pasa algo así. Pero la explicación más tiene que ver con eso. Hay que considerar el calor de la cabeza. Bueno, y arroba diana 937e pregunta, ¿Por qué algunos sombreros son clasificados por estrellas y otros por equis? Y nos pone un ejemplo, Palomino, Chantú, 6 estrellas. Ok. Cada marca clasifica sus calidades por equis. Así como en el oro hablamos del quilataje, este, 14 quilates, 16 quilates, 32, y wow, nos empezamos a impresionar entre más tenga. En las tejanas se maneja algo muy similar. Solo que hay marcas que a lo mejor dijeron, ¿Qué tal si yo para verme más original, en vez de marcarla con equis, les pongo estrellas? Algunas, varias. Pero no les ha funcionado. O sea, no ha creado ese boom. Y al contrario, crea una incertidumbre en el cliente. Porque este tiene estrellas. Y hasta entiéndanolos. Ha sido a veces un... Ha sido complicado una venta, nada más por ese pequeño detalle que al fabricante se le ocurrió hacer. Y nosotros lo hemos visto. La gente pelea las equis. Ya les dio un valor a las equis. Entonces, así sea un sombrero, que sus equis no sean tan valiosas. Lo importante aquí en las equis es que cada marca sí tiene que ver con el valor de sus equis. Es cuando un apellido. Cada marca es un apellido y las equis tienen que ver con la jerarquía que ocupa en su familia. Sí, explico por eso la relación de equis y marca. Bien. Amigos, la verdad, me emocionan mucho sus preguntas. Voy a leer algunas de las... Estas ya las veníamos, este... Como son muchas, luego no se alcanzan a leer. Ya veníamos listos para contestarles. Y ahora empiezo a contestar unas que se han hecho aquí en vivo. Saludamos a Luis Villanueva. Y nos pregunta, ¿La calidad es la marca Cowboy King? Tengo... Ah, perdón, perdón. Nos pregunta acerca de la marca Cowboy King. Esa marca, pues, fíjate que no es tan famosa, pero es una buena marca. No le conozco ningún defecto ni detalle a la marca como tal. Solo creo que a lo mejor sus acabados podrían ser mejor en cuanto a toquillas, pero es una buena marca. Te sale muy aguantadora. Sí, saludos a Guerrero Santista desde Kansas City. Ok, a Bob Patiño Serrano. ¿Qué tal? Mira, tengo una tejana, Resistol 3X y un sombrero que en el tafilete dice Shantú y es de 100X. Quiero saber si son buenos mis sombreros. Sí, sobre todo por la marca Bob Patiño, porque me estás diciendo que son de marca Resistol y tan solo ahí, es como lo decía, la familia es buena. Marca, Resistol son de los mejores. Saludos a Albastián Hing, a John Barriga. Tengo una tejana 30X Stetson. ¿Qué me puedes decir de esa tejana? Bueno, las tejanas Stetson 30X están hechas ya con un porcentaje muy importante de pelo de nutria y por eso son tan finas y la verdad, de esa 30X en adelante ya empiezan a arrancar las más extra finas que podemos ver y conocer. Bien, Andrea Caballero, excelente a todo el equipo detrás de esa transmisión. Ok, saludos a Andrea. A Luis Villanueva, la calidad de la marca, sí, Cowboy King 200X americana, pues conozco la marca de traje. Ok, ya mencionamos a la marca Cowboy King, que es buena. Saludos desde Guanajuato, capital. Ok, saludos a Neo. A John J. Rambo. Hola, buenas tardes. Oye, tengo una pregunta. ¿Por qué las tejanas negras tienen el efecto pizarrón y absorben mucho polvo? Y de hecho, se ensucian más que las blancas. Sí, ya sé. Ya vi tanto que me gustan las tejanas negras, pero ese es el efecto. Lo que te recomiendo aquí es un buen cepillo. Si sabes usar un buen cepillo, tu tejana negra puede estar en perfectas condiciones todo el tiempo. Es así saberle dar ese cepillazo que yo les he recomendado y el cepillo. Pero haz de cuenta que la usas, la cepillas y la guardas en la noche. El problema es que si tú le empiezas a acumular el polvo de todos los días, todos los días, sí llega un momento donde, oh caray, ya no se quitó. Y entonces, la tengo que mandar a lavar. Y ese es un rollo. Sí, pues ahora sí que, ¿qué te digo? Eso pasa desde la más económica y corriente hasta la más extrafina. Ninguna tejana se salva de eso. Querido Rambo, pues bueno, Agua Patiño, se vean, quisiera comprar una pluma de coquena que no sé cómo sería la forma de pago de poder hacer... Sí, de hecho, lo que les recomiendo a todos es que, miren, denos la oportunidad de atenderlos en nuestra tienda www.sombreroalanocia.com y ahí tú no más nos dices y si tienes alguna duda, ahí tenemos una pequeña ventana que te abre a un messenger y ahí te podemos aclarar cualquier duda, sobre todo en cuestión de pagos. Así que tú no más nos dices y claro, te lo enviamos. Saludos desde Monterrey a Ever López, saludos desde Juan Correa, ¿qué tal? La marca Cuernos Chuecos. Mira, igual, Cuernos Chuecos también es una marca que se concentra en atender el mercado de rodeo de jaripeos y sí son buenos, pero también tienen económicos, la verdad es que pareciera que esa marca se ha manejado como por temporadas. Recién arrancó, hizo un buen trato con algunos fabricantes y entonces sus tejanas eran muy buenas y después algo pasó porque las mismas de lana ya no me parecieron a mí tan buenas y ya les empecé a ver algunos detalles, pero luego volvieron a corregir y otra vez están como en ese retomando pues esta calidad con otros fabricantes porque ellos les maquilan la mayoría porque es una marca que se ha hecho conocida por otras cosas, no exactamente por sus tejanas, pero la verdad es una buena marca de todos modos y son celosos de que la calidad esté siempre presente en sus productos, eso sí es cierto. Bien, entonces sí, le damos un like a Cuernos Chuecos también, a Leonardo González lo está viendo, saludos a Leyus, Ariel Alvarado Garnican, dice que sombrero traes puesto, saludos, este es un sombrero de corte Joan Sebastián y es de pelo de castor, es de nuestra marca, para todos los que les gusten los sombreros igual, si tienes alguna duda y te interesa igual los invito otra vez a que visite nuestra página www.sombrerolanutria.com y ahí podremos darte más datos al respecto de esta tejana y de todas las demás porque son, hay muchas, muchas más que me gustaría presumirles todo cada que hacemos programa bueno y Arturo Arriaga ¿qué tan buena es la marca Rocha? yo ligeramente estoy peleado con Rocha porque digamos que en sí en sí como en calidad sí se esmeran es una marca que se esmera por ser muy buenos solo que siento que en precio quieren casi estar muy igual que resistol y pues cuando o sea o con ciertas marcas me explico o sea creo que les falta dos, tres rayitas para llegarle a la calidad que sus precios dicen pero es una buena marca porque ha hecho muchas cosas también a favor de sus productos y sí sí es una buena marca solo que yo le pongo no sé no me llega a mí a mi gusto pero sí es una buena marca ok y me preguntan por otra marca ok tengo un sombrero de cuernos chuecos ya dijimos el comentario Juan Correa ojalá que lo hayas escuchado quedamos que cuernos chuecos es una marca sí recomendable este y también nos preguntan que hay una marca stallion hats stallion hats miren es que no sé stallion hats hay varias varias marcas que se llaman así la misma stetson tiene una versión que se llama stallion hats pero es como como el nombre del producto y ese es de lana y hay otras marcas que se llaman stallion hats que yo conozco y que son solo de lana hasta donde yo he visto son tejanas de lana y que andan en una calidad regular no son muy buenas si está así si quieres saber si tejanas fina fina no es una stallion normalmente no son finas son tejanas de lana de batalla nada más saludos a brisa gonzález y artemio luna otra vez saludos hasta mexicali y a guerrero santista de la marca morcon y a oxa guilar un besote este a guerrero santista nos pregunta de la marca morcon morcon la verdad me parece que también no le damos muchas rayitas es más si estetson y resistol y la rimaja y que son los que yo pondría en el wow en el top 10 de las marcas en los mejores de todas así no sé 9-10 esas tres marcas se pelean en 9-10 yo creo que morcon si anda como en el 6 y así 6 porque no le doy más a morcon porque si falla mucho en su goma si ya alguna vez alguno de ustedes nos comentó que porque es grangler que es grangler que es una marca que se esmera en tener calidad se mojó y luego luego se aflojó y eso no debe pasar bueno ese es un problema de goma pues stallion bueno perdón no no morcon lo hace muy le pasa muy seguido sus tejanas se caen la goma no es muy buena y siempre es un problema con morcon yo lo único que creo que morcon se enfoca más en hacer un sombrero como para un ratito y ya nada más no para que dure no son sombreros muy muy buenos y yo no y además porque en los acabados que le he visto esa marca no me impresiona nunca me ha parecido que sea una marca que realmente llame la atención o que o que sea de de resaltarla no es más son muchos minutos para hablar de esa marca y bien este ya bien pues estamos por cerrar esta sección de pregúntale a Manolo les agradezco que hayan estado al pendiente y procuraremos tener cosas importantes para ustedes están por salir nuestros siguientes videoblogs por favor véanlos cualquier duda coméntenos la verdad es que si los leemos y si tú quieres una pluma quieres un servicio quieres saber más te invito por favor a que nos dejes atenderte por nuestra página en línea www.sonreoslanutria.com y ahí nosotros estamos al pendiente para responder cualquier pregunta y no sé resolver cualquier duda y hacer aclaraciones y sobre todo para atenderte así que amigos estamos nosotros por cerrar este programa y espero que nos veamos aquí en la siguiente sección así que hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!